bienvenidos a este nuevo tutorial esta nueva entrega en la cual van a aprender cómo hacer resúmenes de vídeos de youtube basados en las transcripciones que el mismo sistema realiza para hacer el subtitulado ya es automático de los vídeos bien vamos a utilizar una extensión de google chrome para poder llevar a cabo esta hazaña bien y chat GPT bien así que vas a tener que tener la sesión de chat GPT abierta para evitar cualquier tipo de problemas dicho esto y sin más dilación vamos a por ello entonces vas a entrar a esta página que se llama summarize youtube summarize with chat GPT and cloud entonces haces clic en este botón que dice add chrome agregar a google chrome y se te va a abrir la tienda de chrome y acá vas a hacer clic en este botón que dice agregar a chrome te va a aparecer este cosito le haces clic en añadir extensión y bueno se va a añadir la extensión y listo entonces acá vamos a entrar a cualquier vídeo de random y fíjate que acá le vamos a hacer clic en este botoncito y te va a abrir una nueva ventana si es que está todo bien si no actualizarlo resumirlo bueno yo acá bueno ahí está entonces vamos a ver hacer clic de vuelta perdón ahí hacemos clic aquí y te abre una nueva pestaña en chat GPT que te repito tenés que estar logueado fíjate que acá te hace la transcripción de todo yo estoy haciendo clic porque bueno si no hago clic o no hago no presión del teclado no lo que te hace un resumen y esto lo podrías utilizar de muchas maneras distintas por ejemplo yo estoy haciendo repito estoy haciendo clic este para que no volver a al tema este de para que bueno no me dé la parte por una cuestión de automatización bien la cuestión es que haga puedo agarrar y por ejemplo cambiar esto y decirle por ejemplo quiero 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 que me hagas 30 preguntas sobre el vídeo sobre la transcripción del vídeo para mi salud para que mis alumnos para que mis alumnos presten más atención al contenido bien mantenemos la tecla shift y presionamos el resto y acá le hacemos clic atención bueno le corregí igual te entiende de una bueno y ahí más o menos en lugar de 30 que se yo le pongamos 10 para zafar 10 preguntas y acá podríamos agregarle no sé múltiple choice o verdadero o verdadero o falso o lo que se les ocurra cuestiones que le das enviar y automáticamente cambia la el tema de resumir por otras que hubo un recurso bla 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 queda detrás de una derecha de adhesión participación activamente ahora si necesitas algo más y bueno no sé no me dijo nada entonces me complicó entonces vamos a ir bien arriba y acá quiero que me hagas acá yo me confundí y le vamos a dar acá a enviar y vamos a ver si ahora sí ahí está perfecto ahí tienen las preguntas y está hermoso bien divino entonces yo acá voy a dejar de hacer clic para poder decirle al programa de grabación que bueno ya no estoy haciendo nada entonces que vuelva a la escena principal donde me tenés a mí enfocado bien entonces fíjate esta manera muy novedosa que vos tenés hoy en día de poder este realizar cualquier tipo de actividad que te permita digamos muy en tomar lo mejor de cualquier vídeo y resumirlo no porque a veces también quieres saber si si da o no bueno espero que te haya gustado este nuevo formato de grabación y te pido tu ayuda con una suscripción con un me gusta con compartir o escaneando el juego código qr para donar lo que tú quieras por mercado pago bien sin más que decir muchas gracias oh dios espero que haya salido bien ya está la cuarta vez que lo hago y y y y y